Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al día La Dijin de la Policía desmanteló una organización dedicada a la falsificación y tráfico de moneda nacional y extranjera Integrada por nueve personas con funciones específicas dentro del accionar delincuencial ¡Policía Nacional! Entre los nueve capturados se encontraban alias Marina y Cecilia Cabecillas de esta estructura que tenía su centro de operaciones en la ciudad de Bogotá Más de 160 millones de pesos colombianos falsos 3.500 dólares americanos falsos 15 hojas plásticas con impresiones del billete de 20.000 2.200 hilos de seguridad de las denominaciones 50.000, 20.000 y 10.000 Además de cinco celulares fueron incautados en el operativo Se produjeron nueve capturas, seis de ellas en Bogotá, tres en Cali Que hacían parte de una estructura que iba desde la elaboración de dinero falso Tanto dólares americanos como dinero colombiano Hasta el maquillaje de ese dinero producido La introducción al mercado nacional y extranjero Y el envío de esos dineros a Estados Unidos y algunas ciudades de Colombia Principalmente Medellín, Cali, Pasto y Bogotá Esta organización delictiva tomaba contacto con una persona especializada en artes gráficas Encargada de realizar la reproducción del dinero También las personas que se encargaban de acopiar ese dinero Y llevarlo a otras zonas del país Y las personas que se encargaban ya de introducirlo en el mercado nacional Estos últimos distribuían el dinero falso en diferentes lugares del país A través de encomiendas Utilizando paquetes con doble fondo para ocultarlo Y evitar ser visto por las autoridades de control ¡Gracias! 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 ¡Gracias!